El Brian Oh, con... Oh, guachi reconcha El Brian con clase Elegante Destino Qué glamour Qué caballeroso ¿Qué? Refinado Cuando eres feliz contigo mismo ¿Qué? 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 ¿Nani? ¿Nani? Debe ser bonito que te roben un beso A mí solo me roban mis memes Y de paso sin reaccionar Haz vergüenza, sucia ramera Tres comentarios Roldán No recibí tu trabajo Tienes tres de calificación Y luego nosotros Raúl Díaz Hola profesor Mi mamá le había enseñado el justificante De que estaba internado en el hospital Roldán No es pretexto Generación de Cristo Somos La generación de Cristo Y en otras noticias no necesitan pronunciar a gente bien noticiosa Chicos, asegúrense de nunca comprar este teclado Miren A La T Espacio Pareja gana 60 años de Domino's Pizza Gratis Por ponerle a su hijo Dominic No cabe duda que Vegeta es un genio Mi celular cayéndose No No, no, no Mis audífonos Pero son audífonos Bluetooth Que viven una piña en el fondo de Chernobyl ¿Qué le pasó a mi bro Bob Esponja? ¿Qué ha pasado? ¡Eh, Bob Esponja! Toma a tu vieja Ya duérmete o te conquisto Estoy orgulloso de ti Conquístame, a ver Conquístame A ver si puedes Conquístame No mames Me he quedado Quítate de aquí, niño prieto No te puedo decir Come pizos Porque lo ves como premio Tutorial como saber si es la indicada Nivel otaku Fuiste mi Hokage Cuando solo había Gettys en mi vida ¿Qué? ¿Qué esto dijiste? Listo, no me mereces No me mereces Chao Scarlett Johansson Al enterarse que estoy en una relación Perdón, Scarlett Llegaste tarde, pe Llegaste tarde Oye, amigo ¿Eres veterinario? Sí, ¿por qué? ¿De casualidad no quieres que sea tu perra? ¿Qué? ¿Qué mujer tan vulgar? ¿Qué creen que somos los hombres? No, pe, no Tranquila, pe, tranquila Atrevidas Golosa ¿Me prometiste? Que jamás me dejarías ¡Mentira! ¡Mentira! Ya déjame ser feliz Con tu amigo Por favor Lo peor del mundo Achille, si no le das a casa a mi compa Chinga a tu madre Él tiene bonitos sentimientos Te pasas de verga Pinche vieja Tranquilo, carajo Tranquilo Necesito una mujer como tú En mi vida Ay, ¿no es tierno? Ojalá le encuentre No, menos ¿Por qué no podemos ser más que amigos? Me paro a hablar en la esquina Con mi amigo Mi vecina Ahorita se droga ¿Qué acusación más insultante? Y en otras noticias noticiosas Proficiar a gente bien noticiosa Se acabó muchachos Me voy a comer un asadito Se pudrió todo ¿Te puedes dejar romper las pelotas? Pará, pará No, pará KFC lanza su propia consola Y ahora es rival de Playstation y Xbox A veces me digo María, deja de compartir pendejadas Pero como no me llamo María Me vale Estupideces Yo me amo Yo puedo hacer todo por ti, bebé Todo, todo A ver, muérete Si es verdad A ver, ve a ver Te gustan las emociones fuertes, eh Qué cosa Soy feo Pero si te tomas el tiempo de conocerme Te vas a dar cuenta Que también soy pendejo ¿Qué? Tú sí sabes que tu puto cerebro no funciona Mis hijos tendrán tu apellido Te amo, mi amor Te amo Te amo Te amo Te amo Corazón Me embarazó tu hermana ¿Qué? Aguanta Aguanta Malditos Mi villano favorito Mi vicio favorito Ay papaya de Celaya Esa harina Se me hace que me voy a beber un paquetito Para que mi esposa se rife con unos bolillitos Y en otras noticias 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 Para noticiar a gente bien noticiosa Que noticias 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 Mientras tanto, en los comentarios Cuando yo diga Pito Ustedes digan Parker Pito, come Y en otra noticia noticiosa Producción a la gente bien noticiosa Después de 14 años Plutón vuelve a ser considerado un planeta Ya volví estúpidas Es un cuerno La vela perfecta no existe Increíble Mientras tanto, en el grupo Cosas que sí pasaron Y fue culero vivirlo La perra de mi hija está embarazada Y quiero darla en adopción Qué mala palabra elegiste Cuando después de andar contigo Encuentra el amor de su vida Guío a otros a un tesoro Que no puedo poseer Cuando tu novio te dice que está con su amigo Y tú estás con su amigo Dilo tuyo, Bart Hashtag Así son todas Tu bebé es monísimo ¿Qué edad tiene? 32 meses ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gustan las matemáticas, eh? Pues determina la velocidad 2020 no para Detectan una misteriosa señal de radio Que proviene del interior de la galaxia ¡Hala! 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 ¡Mamá, si me voy! Si me muero, por favor, dime Que me amas ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uh! 40% de juventud ¡2月 y an! ¡4 ad�